Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, ustedes y toda su familia. Es bueno que en este tiempo que vamos a estar en casita cuidándonos, repasemos lo que hemos visto en nuestras clases de ballet. Tal vez no vamos a tener un espacio tan amplio, los espejos, la barra, pero es bueno tener un pequeño espacio donde podamos realizar los ejercicios y tener conciencia corporal de lo que vamos a realizar. En este primer video vamos a repasar nuestras posiciones básicas de pies y de brazos. ¿Listo? Entonces empezamos con nuestra postura, bracitos, apretamos el estómago, pierna, arriba el mentón y empezamos con la sexta posición. ¿Listo? Abrimos pies para la primera, levantamos brazos para la primera posición. Recuerden que es un rodadero que va. Abrimos juntas a la segunda, pies a la segunda. La distancia de los talones es la distancia de nuestros otros. Cerramos a tercera, el talón va a levantar el pie y voy acá. ¿Listo? Un brazo está en segunda posición y el otro está en tercera. Voy ahora a cuarta, adelante, talón y subo. ¿Listo? Voy a ver una cuarta de brazos cerrada o una cuarta de brazos a bien. Subo a quinta, brazos y sigo. Lo vamos a hacer por la izquierda. Arriba por la izquierda. Arriba por la derecha. Bajo. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Re ferry. Voy. Finalizo.